Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, la comunidad de la UN en Manizales se preparará en el idioma y cultura general del país asiático. En el 2012 la dirección académica, el centro de idiomas y la oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales, comenzamos unas conversaciones con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, encaminadas hacia la llegada de una voluntaria que viniera a apoyarnos en el proceso de internacionalización de la sede. En este sentido, logramos materializar la llegada de la señorita Chongi Pak directamente de Corea por un periodo de 22 meses en nuestra institución. El curso estará dirigido inicialmente a los estudiantes de todas las carreras y semestres y se manejará como una lectiva, con créditos asociados a la misma. Desde la sede hemos decidido ampliar el panorama hacia el aprendizaje de muchas lenguas. El coreano nos parece un muy buen primer acercamiento hacia lo que son los idiomas del continente asiático y además por aquello del Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Corea del Sur que nos va a permitir entonces y que principalmente tendrá que partir del aprendizaje del idioma para podernos comunicar con ellos y desarrollar muchas actividades conjuntas. Otra sede de la UN que también cuenta con una voluntaria de COICA es la de Medellín, donde se estará dictando cursos de taekwondo y del idioma coreano. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, Fanny Lucía Pedraza.